Escucha, he decidido romper con ellas. ¡Espera! Ya iba siendo hora. Están saliendo. ¿De verdad? ¡Sachico! ¿Qué? ¡Sachico! ¡Sachico! Esta chica... Lo siento. ¡Sachico! Esto tiene que ser una broma. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esta? ¿Soyi? Es mi novia. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que con una no tenías suficiente? ¿Pero tú de qué coño vas? No. Esto no puede estar pasando. Tenemos que hablar. Tiene que ser un error. Lo siento. Sushi... ¿Sería incapaz de hacer algo así? No. ¡Sachico, por favor, apártate! No dejaré que le hagas daño. ¡Cállate, yo a este le voy a hacer una cara nueva. ¡Cállate! ¡Sal del medio! ¡Esto lo va contigo! ¡La que no pinta nada en esto eres tú! Eso es verdad. Si quieres pegar a alguien, entonces pégame a mí. Ni hablar. Fue culpa mía. Él empezó a gustarme. Sabía que tenía novia, pero no podía hacer nada para evitar esto. No pienso salir corriendo así que puedes pegarme hasta que te quedes a gusto. Tienes narices. ¡Dejadlo ya! ¡Hachico! ¿Qué haces ahí parada? Esta es tu lucha. Tienes que decir algo. Vamos, muévete. ¡Pelea o le perderás! ¡Él aún es tu novio! ¡Recupéralo! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero ni mirarle a la cara! Aún no era tan madura como para perdonarle aquella. Ni tampoco. Ni tampoco.